¿Qué te he hecho? Te digo que ya no se pinta Oh, no sé qué le pasó a la cámara Pero miren, ya le estoy pintando los labios No sé si se grabó o no le está Ahora yo me estoy maquillando Hola, vamos a hacer el videito de una vez ahorita Vamos a hacer de una vez el videito de maquillando a la niña Para que de una vez, ahorita que tengo todas las pinturas aquí en este baño ¿Verdad Kimberly? Entonces, ah, va a hacer el video mamá maquillando a la hija de 6 años A ver cómo me sale porque no soy profesional maquillando Como me pinto yo en veces, ¿verdad? Espero que quede guapa Espero que yo también quede guapa Porque mi mamá yo creo que me va a maquillar bien Y también voy a usar estas cosas Y están bien Siéntate ¿Está bien? ¿Está bien para arriba? No ¿Puede? Sí, puede Ok Entonces, ¿ya está lista la niña? Sí, está lista Ve a traer una almohada para que te sientas más para arriba Está muy bajito Voy a traer una almohada para que se suba más para arriba Porque si siento como que está medio bajito Espero les gusta el videito este también Este lo voy a subir el domingo a lo mejor ¿Ya? Ajá ¿Sí? Sí ¿Ya me subimos para arriba? Ok ¿Me voy a echar este? ¿Qué sientes porque te voy a maquillar? Pues bien ¿Sientes bien? Sí A ver si no te salen granos Espérate que Miri, no te está moviendo mucho Ok Digo que a ver si no le salen granitos en su cara Porque la vaya a maquillar ¿Y digo que no? ¿No? ¿Y digo que no? Yo tampoco no creo Porque yo soy una niña de 6 años Este, este, ¿cómo se llama? Este, esta base que la estoy poniendo está media blanca para ella, ¿verdad? Pero como no hay otra no importa, digamos que nomás va a ser así un maquillaje ¿Verdad, Kimbele? Sí ¿No vas a ir al baile, verdad? ¿Qué baile? No vas a ir a ver a los novios al cabo, no importa que vayas, que quedes blanca Sí, 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 quiero ir ¿Eh? Quiero ir ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde vas? Y también me miró toda blanca Porque ahorita me miraba bien negrita Ahora me miró Ahora se mira güera, miren Deja, a ver, espere Ay, miren Oh, aquí digo porque tiene así Miren, se le está cayendo la costra de allá de donde se cayó Miren Ok, pues ya le echamos ahí un poco de maquillaje Ok Y después le vamos a echar ¿Qué te he hecho? Digo que yo no sé pintar Yo nomás me pinto yo las pestañas A ver, déjate, hago las cejas, ¿ok? Déjate, hago unas cejas Como tienes pelos, tú no ocupas ni que te pinten las cejas No te muevas No te muevas Ay, me miedo, te preocupa ¿Querías que te maquillaran? Déjate, déjate Me acuerdo que le van a pagar Sí, no, ahí tengo unas tallitas para que te maquillaje Para que tú no te vas a denchilar los ojos Yo me la hago la cara así como Les enseñé en el último video donde me maquillaron No, me miro como ya a ti Qué guapa ¿Dónde están peinadas? Ya sé cómo me miro A mi nana ¿A tu nana? Sí Qué guapa Le voy a enchilar después de ver si puedo A ver, abre el ojo Abre el ojo Ah, voltea para acá Así Algo si abres Dime si te duele Ay, me duele Es que la tienes que abrir, no tienes que cerrarla así Ya, 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 ya Abre el ojo Abre el ojo Abre el ojo para que no te agarre con él ¿Dónde te duele? Estás a la noche Por eso, pues porque Es que cuando le hago así Como tiene unos cachetones Le agarro acá y le pellizco Pues te digo que no te rías Para que no te agarre el cachetote Que tienes el cachete muy gordo Ya, 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 ya Maradona No te rías Ya, ya, ya ¿La vuelta? Ya Ay, qué guapa Bueno, pues ya la llevamos Yo creo que ya está Espérate Kimberly, espérate Ay No sé si echarle eyeliner Pero bueno, le tengo que echar porque Pues es un video de maquillaje Pero no No quiero echarle de este eyeliner Porque si no No te muevas porque no te salga feo Así no llega tu papá Cierra el ojo así Y no lo abras No lo abras, ¿ok? La verdad, la verdad Es muy difícil Bueno, yo nunca había pintado a alguien, ¿verdad? Pero hacer eyeliner a otra persona La verdad que Como que no puedo, miren A ver Cierra, cierra, cierra Todavía no lo abras Porque no te manches Deja que se seque ¡Wow! Ella sí sabe cómo maquillar A ver Este, yo nomás me pongo mis eyeliner yo Pero Como que sí tiembla mucho la mano Para hacer eyeliner a otra persona, miren Pero como no es un video profesional Pero como no es un video profesional ni nada No importa A ver, cierra los ojos Cierra los ojos No, no, no los apuñen Así nomás así Suavecito Cierra los ojos así Cierra los ojos así Miren Estos también Yo quiero ese No, este está más bonito Yo te voy a pintar como yo quiera Este rojo me gusta Este no es rojo Es como rosa igual que aquel Nomás que este está más bonito Abre la otra Espérate ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién llegó? A ver A ver Uy, corre Llegó papá Llegó papá Llegó papá La moto ¿Quién trae moto? Oh, no sé qué le pasó a la cámara Pero miren Ya le estoy pintando los labios No sé si se grabó Cuando le estaba pintando los labios ¿O no? Ah Volta ¡Qué guapa! Ya sé ¿Y así como me miro? A ver A ver A ver A ver A ver Acá pinta los ojos de arriba Antes que te manchones más Los de esos Espérate Oh ¿Aquí a mi? Yo quiero este color Oh Quiero Yo quiero que pintar como tú quieras Ok Eso Vamos a Vamos a empezar Yo lo voy a pintar con este Te voy a echar este clavito A ver Cierra el ojo Así No te muevas ¿Ok? Gira Y ya te manchaste Te voy a limpiar A ver Voy a echar en el otro Lo mismo Dime por qué me está pintando ¿Ve? Listo A ver Ahora te voy a echar otro ¿Qué? Ay Es que no se quiere manchar Y no cerró la boca ¿Ok? Espérame A ver Ok Estoy ahí en la cuenca Le estoy echando Este más Este de aquí ¿Eh? Este Oh Es como polvo Sí Es polvo No te muevas ¿Ok? ¿A ver qué? Ok Déjate Me lo estoy maquillando Como les digo Profesionalmente Pero ahora le voy a echar Este de aquí Brilloso A ver Cierra el ojo Cierra el ojo Bien cerrado ¿Ok? Porque este Te lo voy a untar Con Este Le lo voy a untar Aquí Miren Con el dedito A ver Siéntate No te pares Vamos pa' acá Pa' que te miren Ahí Si se alcanza Mira Mira chicas Y aquí Miren Se me manchó Del eyeliner Pero yo no le quise Corregir Ni limpiarle Pero pues uno Bueno Un video Las chicas Pues se Corriguen Pero yo no Como nomás Es un videito Así rapidito Como maquillara A mi niña De 6 años Nunca la había maquillado Aquí en Belén ¡Wow! Está bonito Miren que hermoso Quedó Mira Listo Déjale Una talladita Aquí ¿Por qué? Miren Súperme ¿Eh? ¿No me Ahí está Ahí está Sí Mira como mejor mi mamá Está bien bonicío A ver A ver Acercate y cierra los ojos Así Bien Bien Cierra A ver Ahí está Ah Le falta el chapete Vamos a echarle un chapete Ah Voy a salir ¿Qué chapete? Para los cachetes Oh ya El chapete Terminamos Ok Pero esto no Miren No, no te quiero echar rimber No le quiero echar rimber En sus pestañas La verdad Porque luego cuando se lave A ver mamá Vuelta un poquito Para allá Para allá Ahí Se lo envaro aquí Para que se le rebaje el maquillaje Que le eche muy ¿Mucho? Le eche mucho maquillaje De este ¿Qué color? Le eche maquillaje muy blanco Es porque son míos Pues Ay Que guapa quedó Ok Pues yo creo que ya terminamos ¿Verdad? Dejen ahora le tomo videito Para que miren bien de cerquita Ya te pinte las cejas Sí Las cejas Ya miren La guapa está Miren Cierra los ojos Espérame Espero que les haya gustado El maquillaje De como maquillo a mi niña Voy a darle vuelta A la cámara Para grabarle mejorcito Y espero les guste No soy profesional Ni me maquillo Así yo Casi no No, nomás así Normalito Ok Que no se burlen de mi Si lo hice mal O cualquier cosa ¿Eh? Ahora yo me estoy maquillando No